¡Aleluya! ¡Aleluya! Hola y bienvenidos al primer capítulo de Bigoteado Nacional. Les cuento que la banda Astro partió con el pie derecho este 2014. ¿Por qué lo digo? Basta con mirar su videoclip Manglares. No sé si lo han visto o no, pero muestra un poquito lo que han sido sus giras por países como Panamá, Costa Rica, México y Estados Unidos. Para los que no cachan tanto Astro, les cuento que es una banda de pop psicodélicos compuesto por cuatro músicos. Andrés, Octa, Lego y Zeta. Tienen ya lanzaron un EP y también un LP que nos ha hecho bailar a todos y con ganas. Mi mensaje es que la gente lo pase bien, acompañarlo en sus ratos tristes, levantarle sus lados felices y creo que eso ayuda incluso más directamente a la felicidad de la gente. Que yo empiece a hablar de contenido político en mis canciones es absolutamente incompatible con mi música. ¿Cómo voy a hablar de una cosa que es un tema negativo cuando mi música está plagada de positivismo? No me gusta escribir de política, no me gusta escribir de que es la ciudad, no me gusta escribir de amor, me gusta escribir de pelas de cal. Pero los chilenos no solo bailamos al ritmo del pop astral, sino que también nos gusta mucho el funk. En Chile hay una conexión con el funk. Eso me lo dijo el mismo David Eilstein. Quizás les suena más si les digo el rulo de los tetas. Los tetas la rompieron en los 90, después se separaron y en el 2011 Sifang, Chichang, Rulo y Pepino decidieron volver a juntarse. Los autores de hits como La Medicina o Corazón de Sandía hoy ya tienen otro EP que se llama El Movimiento y están trabajando en su próximo disco. Estamos descubriendo como un sonido nuevo de los tetas, que no había salido antes. Por lo mismo, que estamos más grandes también, como que todos ya hemos tenido mucha experiencia también trabajando en la música, un poco, no sé, pues, disyockeando, tocando cada uno con sus proyectos. Como que eso nos ha cambiado mucho el punto de vista sobre lo que es trabajar en la música. Porque cuando empezamos éramos muy chicos, todos vivíamos con los papás, teníamos como esa noción de trabajo que ahora tenemos. Igual todos mueven la patita. Eso me lo dijo el mismo Nicolás Urbina, líder y vocalista de la primera banda de afrobeat chilena, Neuen Afrobeat. Neuen Afrobeat está compuesta por 15 músicos y dos bailarinas que se hacen una puesta en escena tremenda, mezclando el beat de África con un poquito de funk y un poquito de jazz. La gracia de este disco es que se grabó en un 90% en vivo, ¿cachai? O sea, como se hacía en los 70, como se hacía en los años 20, ¿cachai? Que todos ahí pongámosle rec y a tocar, ¿cachai? Es música honesta, ¿cachai? Es música que es lo que es, ¿cachai? No es pista por pista, ¿cachai? No es como que grabe ya primero el bajo, después, ah, me equivoqué acá de nuevo, ¿cachai? No, es todo junto. La banda Neuen Afrobeat empezó a escucharse un poquito más el 2012 tras su presentación en Lollapalooza. El año recién pasado lanzaron su primer disco homónimo que fue grabado en Estudios del Sur. Si quieres saber un poquito más de la música nacional, no te pierdas el próximo Bigoteado Nacional aquí en Cosecha. Nos vemos, cabros.